Hay pobres niños que en la calle andan rondando Que por las noches no duermen de temor De que alguien los alevante a patadas De donde habitan pasando mucho frío Más sin embargo hay otros niños que en la vida Tienen fortunas y mil felicidad Tienen dinero para aventar pa' arriba Porque sus padres son ricos de verdad Me brota el llanto cuando miro a esos niños Que por la calle descalzos siempre van Y si una moneda les piden a los grandes Voltean la cara negando caridad Me parte el alma al ver los mugrositos Ya están cuelados que tristeza me dan Donde andarán y que harán aquellos padres Que a este mundo trajeron a esos niños Son solo machos y hembras en la vida Que ni siquiera saben brindar cariño Nunca han sabido que esos niños en la vida Son indefensos propensos de verdad Si no les brindan apoyo ni cariño Pueden sufrir una triste realidad Me brota el llanto cuando miro a esos niños Que por la calle descalzos siempre van Y si una moneda les piden a los grandes Voltean la cara negando caridad Me parte el alma al ver los mugrositos Ya están cuelados que tristeza me dan No les brindan la cara negando caridad Ya están cuelados que hacer